El presidente Enrique Peña Nieto garantizó la vigencia de los programas y estrategias de su gobierno como servicios de salud, apoyo de desarrollo social y participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta que concluya su administración. Previo a su viaje a México la próxima semana para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, aseguró que ambos países son socios y amigos. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral actuaron con dolo, con mala fe, se extralimitaron y por ello vamos a acudir ante el tribunal, porque no tiene fundamento jurídico la sanción que impusieron a morena, dijo Andrés Manuel López Obrador. Más de 2.000 artículos de la colección personal del astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en caminar en la luna, serán subastados en una serie de licitaciones que comenzarán el 1 y 2 de noviembre en Dallas. La mexicana Daniela Rodríguez dio a México la primera medalla de oro en el taekwondo de formas, especialidad que incursiona por primera vez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. La canción Esa Mujer, interpretada a dueto por Roberto Carlos y Alejandro Sanz, fue lanzada como parte del álbum de temas inéditos del legendario cantante brasileño titulado Amor Sin Límites. La Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes anunciaron a los ganadores de los Premios Bellas Artes de Literatura 2018, que serán entregados en las sedes correspondientes en las fechas que acuerden con los triunfadores. Notimex. Comunicación global.